Muchas gracias a la raza Poseído en Vivo Por las cosas de la edad En un lugar de libertad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Por un amanecer Ahora cuentan por ahí Te cambiaste hasta tu forma De vestir Que ayer Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obligale que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Mi existir Hazle sentir Como ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Invéntame Invéntame Pudimos ser Pudimos ser Que soy un cabrón Que soy un cabrón Que soy mujeriego Borracho machista Que no sé querer Que han dicho Que han dicho de mí Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo piense bien, pero tú aquí estás Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago, lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido, ¿para qué te quieres? Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Jamás pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado me encuentres Quien pueda amarte como este cabrón Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo Y que soy vago, lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos Pues me gustaste y también te gusté No te he mentido, ¿para qué te quedes? Pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos Tú y yo quisimos jugar a querernos Jamás pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas Diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado me encuentres Quien pueda amarte como este cabrón Y que por más que has buscado me encuentres Así esta suerte Ahworm de la verdad Y que por más que has buscado me encuentres Por más que has buscado me encuentres Y que siempre bueno me encuentres Ya, pacas verdes, duplicamos Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camarón, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde Y ahora en Louis Vuitton, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él leer un Roll Royce Aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro, con los míos por ser lío Mucha larga, no confío y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis ángulas bendito Me la paso siempre a donde voy Desde cero fui creciendo, varios manchan nuestros nombres Pero tenemos las metas en el cielo, cero y siervo Un millón en la muñeca, ya no me compran En una casa en Nueva York, que es un cantón Pegas, yo refería en prendas, pero sobró pa' un libro Y al que ando al millón, contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos por ser lío Mucha larga, no confío y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis ángulas bendito Yo me la paso siempre a donde voy Oye los tumbados Poseído Está en la casa Señores, Poseído, suénale Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablaran Los pericos siguen viendo Cómo voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Para detenerme, no No les daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar Y si no El que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar En las buenas todos andan En las malas se acobardan Sube, si te llaman, baja, nadie te habla Así está la transa Tengo gente de confianza Que me protege la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme con la gente Y si, que conmigo siempre se porto leal El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate del agua mansa Si, merecido me tengo este lugar Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo pa' jalar Poseído en vivo Por Clave Fresa Ahí le va Seguimos laborando En la yate del estado Y andamos patrullando Los breves bien equipados Que me cargo por un lado Por allá en Guayabito Nos han de ver circulando Un hombre inteligente Pero también reservado El puesto se ha ganado A base de trabajo y sacrificio No ha sido fácil Pero se le ha rifado Un hombre respetado Como el Fresa lo apodaron La bandera del Cuatro Letas Lo representamos Y cuando hay trabajo Pues están los grandes los gallos Con parecer odias Anda el tirante por un lado Agradecer estoy con el señor Flores mentado Humilde es el muchacho Del que les vengo contando Pero que no le busquen Porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron El hombre es enamorado Y para los traicioneros Solo anden sin con cuidado Todo me lo ha ganado Lo ha sido regalado A base de carácter y rifando un aventado Mi gente sigue mis pasos Hay varios prisioneros Tuve que darles pa' abajo No siento inocentes Solamente a los contrarios Eso está demostrado Por Felipe en mi plaza Cuatro letras me respaldan Eso ya está comprobado Traigo un equipo armado Listo para los chingazos Y cuando me relajo Le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo Cuando festejo en mi rancho Todita mi plebana Anda siempre activados Y para mi familia Mi tesoro más sagrado Humilde es el respeto El señor es lamentado Pero que no le busquen Porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron El hombre es enamorado Con un vasito rojo El viejo se va retirando En vivo desde Victoria Records Poseído Como de costumbre Navego en la lumbre Ganando billetes Rifando mi suerte Vivo en los negocios Tengo buenos socios Allá por Tijuana Mi equipo se jala Ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz polviando Me siento viajando Traigo buena clica Me la rollo Corro el borro Yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perla hasta Tijuana En unas horas Que me llaman Correando Yo me jalo Chale no hay pico No solo lo bueno Disfruto lo malo Los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias Morras tengo varias No quiero a ninguna Buscan el dinero No es por ser culeros Sirvan de la vara Agarrando viada Todos bien contentos Disfruto el momento Traigo buena clica Me la rollo Con los borros Yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perla hasta Tijuana En unas horas Que me llaman Cotorreando Yo me jalo Chale no hay pico Y continuamos con los éxitos en vivo Poseído Ahí le va Seguidamos hablando Claro primo Chale 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 Pocos Te van a criticar Por todo Por lo que eres Lo que no eres Por lo que haces Y que le duele Por lo que dices Y lo que tienes No es que lo quieren Es que no quieren Que tú lo tengas Así es la envidia Y entre la gente Siempre gobierna Pocos apucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan pedirme un pago Y los que faltaron nomás llegan y estiran la mano Después de un dos se hacen indignados, se hacen pendejos Nomás los dejo que el karma les recuerde el pasado Mucho nos ha costado Cada victoria, pero antes de saborear la gloria Y todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia Pisé con fuerza y ya pasó firme, mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida y no otro de tantos Nunca fue necesario curar venganza, la vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanza de que a todos no llegue el momento Y no les miento pa' ser honesto siempre a mi modo Fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo Poseído, viejo, viejo, viejo ¡Ea!